Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo eres? Muy bien, muy bien ¿Cómo te hacen? ¿Cómo ven? Mejor el día de hoy es Ayer, desconocen Ustedes no conocen Estábamos a 39 grados y 40 de humedad ¿Qué quiero decir? 42 42 grados y bien No sé las tardes que son Para lo de allá ya estamos con 38 grados Bien Vamos a revisar ahora Estrategias Alianzas estratégicas ¿Qué nos pueden decir ustedes? Alianzas ¿Quieres un alianza? ¿Alianza? Una empresa, una empresa que tenga el mismo giro y que se una, no sé, para mejorar sus ventas, no sé, o No necesariamente No necesariamente No necesariamente, vamos a ver Entonces, ¿dónde hay presencia usted? Sí, gracias por haber También podría ser una alianza Por ejemplo, una empresa que Hace una alianza con su proveedor Ninguna materia firma que necesita Para los costos y el tiempo Eso es una alianza estratégica Podría ser, vamos a ver qué características tendría Eh, de forma familiar Una alianza Una alianza Una alianza Para tener un fin común Para mejorar Para mejorar Para mejorar el problema de publicidad ¿Saben ustedes que así se llaman en realidad? Los aros de matrimonios se llaman alianzas No es anillo, es una alianza ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes? Bien, pues ahora tenemos ya uno Perfecto Ya pidió usted una alianza señorita Ningún no anillo Quiero un beneficio, ¿verdad? Decíamos beneficio Bien, entonces ¿Qué más? ¿Qué más es alianza? Ustedes ya leyeron por supuesto Y entonces vamos a terminar de cerrar el concepto Alianza estratégica Excelente señorita Mónica Tal cual dice en nuestro material Entonces, pero si Dice que de preferencia Si es el caso de dos empresas Las alianzas están dirigidas a los clientes O a las del cliente Para que sea una alianza Más provechosa Muy bien Entonces ya vamos a ir viendo Como decíamos Don Francisco Javier ¿Cuáles son las características De las alianzas comerciales? Pero antes Debemos de tener claro ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es alianza? ¿Qué es estratégico? Y vamos a ir revisando ¿Quién me ayuda a mirar un pizajón? Vamos a ir escribiendo Sí, pasa el siguiente Puedes elegir Mira, tenemos verde, rojo Negro Y azul Están duros Porque todavía no los pasan Y esto Eso Así es No, no, no Así es Entonces Vamos a ver Que deben existir Tres características Entonces ya sabemos Que es alianza Tres características Para que nosotros Podamos tener una alianza estratégica Y la primera es Caracterí Excelente Entonces Deben de generar Beneficio Mutuo Si no, yo no necesito Ninguna alianza Generar beneficio Mutuo Correo Deben de estar alineados Vamos a estar alineados Alineados En la misma estrategia Ustedes Ustedes hasta ahorita Ya han visto que son diferentes Las estrategias de negocios Eh Deben de los giros De los negocios Pero Dentro de las características Es que deben estar alineados A la misma estrategia O Vamos a ver La misma estrategia Entonces si yo estoy ¿Qué podemos decirle? Si mis estrategias están dirigidas A De la persuasión Habremos Acerca de la persuasión En Fechas Familiares Entonces El día del niño Una fecha familiar El día de la mamá ¿Qué otras fechas familiares están? En navidad El 24 El fin de año ¿Sí? Como que van dirigidas Y ustedes si ahorita Empiezan a distinguir Hay muchas organizaciones Que están Hacia esa Esa es su estrategia Dirigirse a la familia Dependiendo del producto ¿Verdad? Entonces nos falta una más Y es ¿Cómo el Enrique? ¿Sabe usted? Exactamente Tiene que ser Claro la cuerda Entonces El acuerdo claro Mientras se mantenga esto Fíjense ustedes Que esta alianza estratégica Deberíamos Detenerla Ustedes Usando También en las situaciones De relaciones personales Porque muchas veces Con los amigos Es mi amigo Sí, pero él piensa diferente Bueno, yo quiero ir a otro lado Bueno, nos beneficia a ambos Y luego estamos tristes Que porque Ay, mi amigo Que me traiciona Y se va con nuestros amigos Pero realmente Porque no estamos Hablando necesariamente De una De una relación de pareja Sino de los amigos Pero cuando nos hicimos Amigos de ellos No sabíamos que Bueno Vamos a estar contentos Ambos No Es un amigo Muy depresivo Y entonces cuando está llorando Y grito Y con problemas Ya Antes nunca me hace caso Si me explico Para que vayamos Sensibilizándose Acerca de la empresa Entonces ¿Qué otra cosa Tenemos que hacer? Mapear Mapear Ahora, ya están esas características Ahora vamos a hablar de otras Si usas otro color Por favor Aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver una escenita Sí, señor Gracias En el lado En el lado En el lado Mapear Aliados estratégicos Ahorita vamos a mencionar Todos los números Grandes Y después vamos a ir especificando ¿Es un número? Es un número ¿Sí? De aquí se van a ir generando Diferentes conceptos Pero Esto es Para crear Una alianza efectiva De manera Mapear ¿Qué es esto de mapear Al A los aliados estratégicos? Está ok Así como dicen Tengo que ir buscando Quienes están como están Primero voy a ayudar a conocerlos Vemos después En específico Bien La siguiente señorita Con otro colorcito por favor Establecer acuerdos claros Nuevamente Porque Parece que entendimos Y la realidad no entendimos Ya como ejemplo Tenemos lo del correo ¿Verdad? Dice una cosa Y yo entiendo otra Y no la otra Ni siquiera lo hacemos Tomar la intención Yo no considero que sea con dolo Hay igual que la coja de loca No me doy cuenta Pero ya en el negocio Si yo no me doy cuenta Voy a perder a mi aliado Y con el pierdo 10, 15, 20, 50 clientes Entonces debo de tener Voy a establecer los acuerdos Y esto Debe definirse Aquí nada más De definirse en conjunto A veces también Eso nos ha pasado en el trabajo en el equipo Cada uno hace su propia idea De manera individual No tiene que estar en conjunto Aún las citas Nos vamos a reunir Nos vamos a reunir el sábado Y a esta hora Y a todos La tabla ¿Quién preguntó? O ¿Quién dice? Yo estoy trabajando Entonces Debe ser Definirse En conjunto Vamos a ver Tipos de alianzas Por favor Si con otro Y nos falta uno más Y entonces Tipos de alianzas Vamos a ir especificando Cuáles son ellas Y luego La más interesante En ocasiones Para hacer un negocio Captación de recursos ¿De dónde saco el dinero? Y Escuchamos ahí Que se bajó por acá Y se bajaron Pongos de allá Y fundió ¿Y qué cosa es eso? Y que la incubadora ¿Y qué es eso? Uno únicamente quiere escuchar ¿Dónde paga? ¿Dónde me dan dinero? ¿Y difícil? ¿Verdad? Bien Gracias señorita Muy amable Entonces En general muchachos Esto es Alianza Estrategia Aquí lo tenemos 32.000 características Vamos a Nosotros Tener cuidado Nuestros cuatro rumbos Para que sea Una alianza Eficaz No solo estratégica Sino eficaz ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien Entonces Para la próxima sesión Vamos a ir Descubriendo Cada concepto Que es Lo que hay por vosotros ¿Si? ¿Correcto? Muy bien Terminó nuestro tiempo Señorita Muchísimas gracias ¿Verdad? ¿Verdad?